El municipio de Presidencia Roque Sáenz Peña habilitó la Oficina de Defensa al Consumidor para agilizar los trámites de reclamo por posibles errores en la facturación de la empresa Cechep. Lo que se está viendo muchísimo es que, por ejemplo, en el mes de octubre, noviembre, diciembre se registra un mismo consumo, exactamente igual, por darte un ejemplo, de 317 kW. En los tres meses no varían nada. Y de ahí saltamos a enero, donde vemos muchísimo, o sea, el 50-60% de la gente que viene tiene un error de facturación, o sea, o lo que se cree que es un error, porque salta de 3 meses de un consumo igual a triplicar el consumo directamente. Ni siquiera lo doblan, ni triplican el consumo de lo que respecta a meses anteriores. Ante la preocupación manifiesta no solo por el Consejo Deliberante, sino también por el Ejecutivo Municipal, comenzó a tramitarse en la Oficina de Defensa al Consumidor una intimación a la empresa estatal con el objetivo de que revea las facturaciones emitidas. El vecino, como le dije anteriormente, se acerca a la oficina con una boleta y con el DNI, y fotocopia de ambas. Lo que nosotros hacemos es le imprimimos una nota tipo, que acá ya la tenemos formada en la oficina, y con eso lo mandamos a presentar en la empresa Sechep. ¿Esto para qué? Esto porque sirve a modo de una notificación a la empresa, le damos un plazo de 48 horas, o sea, de dos días hábiles, para que la empresa le dé alguna respuesta al vecino, si se va a tratar su tema, qué va a pasar, o sea, si hubo un error, no hubo un error. Esta nota sirve más que nada como una intimación. Una vez iniciado el reclamo, se actúa como en todos los demás reclamos que tenemos acá, que es que se le corre traslado a la parte, tiene su plazo para contestar, y una vez que contestan, si nos dan la solución al problema, ya se le puede quizás notificar al iniciador y termina ahí el expediente, el trámite, o si no se llega a una solución mediante los traslados, se llama una audiencia de conciliación. En la audiencia de conciliación asiste algún representante de la empresa, asiste el vecino, se ve si se puede llegar a un acuerdo, si se llega a un acuerdo se archivan ahí mismo las actuaciones, y si esto no es posible, se elevan las actuaciones a Subsecretaría de Defensa Consumidor en provincia. Entonces recordemos para aquellas personas que quieran hacer su reclamo, que notan alguna irregularidad en su facturación, con qué documentación deben presentarse. Con su DNI, una copia, una factura de servicio, una copia, solamente esas dos cositas, nosotros estamos todos los días de 8 de la mañana a 12 del mediodía, en calle 15, casi esquina 10.